Yo soy Arrega Axel Nicolás, soy del séptimo primer año del colegio LAPEM número uno. Vengo en representación de algunos de mis compañeros, por ejemplo. Lo que estamos haciendo es una experiencia maravillosa, que gracias a Dios estamos muy bien acompañados y nos está yendo muy bien. Hoy trajimos locro como platillo entrada. Para la presentación de la competencia trajimos lo que viene siendo empanadillas. Trajimos empanadas típicas, las clásicas. Trajimos empanadas salteñas, empanadas tucumanas y empanadas árabes. Estamos a partir de las 5 de la mañana, estuvimos ahí presentando lo que viene siendo cortando la verdura, la carne y todo eso. Y aproximadamente unas 3 horas lleva la preparación, 3 horas, 3 y media. Después al retirar la parrilla del fuego y lo que viene siendo ya el toque final para que se vaya calmando un poco más. En nuestro caso le trabajamos un locro al estilo natural. Trata de grasas o aceites, tiene todos los tipos de especias posibles. Aparte de eso, para la presentación del locro preparamos una salsita constituyente de cúrcuma. En el locro tenemos todos los garganzos posibles, las legumbres, las carnes, colita cuadril, piel de cerdo, pata, chinchulín, tripagorda, chorizo colorado, todos los posibles. Seguimos con la venta del locro, las demás cosas, las empanadas, las comidas típicas dulces. Ahora acabando la competencia nos estamos por retirar y seguir con lo que viene siendo nuestra cantina. Estamos desarrollando el certamen de Sabores Patrios, que es una iniciativa de parte del Intendente Jorge Llofré, donde el objetivo fundamental es brindarle un incentivo más a los jóvenes de los colegios, de quinto y sexto año o de sexto y séptimo año en el caso de los colegios técnicos. Los colegios conformaron algunos equipos de cuatro personas con un adulto, tenían que cocinar como comida base o comida típica el locro y complementar lo que querían con empanadas, pastelitos o a paraguaya. Y donde un jurado, que ustedes lo habrán visto, que hay una mesa donde hay un jurado de seis personas que están distribuidos por cada rubro. Hay un representante de la prensa, hay un representante también de los vecinos que están acá presentes, hay también empleados municipales, hay funcionarios municipales, están degustando cada una de las comidas que han hecho los chicos desde muy temprano y la comida que obviamente tenga mayor cantidad de votos de ese jurado va a ser el que va a ganar. Y el primer premio es 50 mil pesos, el segundo premio es 30 mil y el tercer premio es 10 mil. O sea, darle esa oportunidad a los jóvenes, a los adolescentes que están trabajando arduamente para sus recepciones, para sus viajes desgresados, para sus buzos, para sus chombas. Y bueno, este es un incentivo más, además de lo que ellos ya tienen, sus están en el evento del 25M en toda la feria, este es un incentivo más. La verdad que algo que a ellos los ha motivado, algo que los han recepcionado de manera muy gratificante, porque obviamente es un bonus track que se les genera, digamos, para obviamente seguir recaudando fondos para estas metas que te fui planteando. Así que la verdad que desde la gestión estamos muy contentos, hay un gran acompañamiento de parte de los vecinos, porque también tenemos una peña folclórica que está acá detrás nuestro, en la zona de los carros full track, donde estamos inaugurando el nuevo escenario que lo hemos reacondicionado, lo hemos levantado un poco más. Así que la verdad que acompañamiento de la academia folclórica, la verdad que muy buena. ¡Gracias!